Voy a empezar la salsa con estos chiles típicos de Jalapa, que en realidad son chiles jalapeños secos pero no ahumados, así que no son considerados chipotles. Para la receta voy a ocupar unas 6 piezas o unos 50 gramos. En una cacerola alta voy a agregar unas 4 cucharadas aproximadamente de aceite de oliva, pero igual puedes ocupar cualquier otro tipo de aceite o incluso lo puedes hacer con manteca vegetal o con manteca de puerco. Y ya que está tomando color el aceite agrego los chiles sin la cola. Vamos a estar moviéndolos por unos cuantos minutos ya que queremos que se empiecen a inflar o que se empiecen a hidratar. No debemos dejar que el aceite se empiece a ahumar porque si no esto va a hacer que nuestra salsa se amargue. Ya quedaron lucen mucho mejor y los dejo a un lado para empezar ahora con un copal. Mientras está calentando el copal le agrego un poco de aceite y empiezo a retirar un poco del excedente con una servilleta. Y voy a empezar a temar unos 4 jitomates y unos 7 dientes de ajo. Hay varias formas de hacer esta salsa pero una de las que a mí más me gustaron es a temar estos dos ingredientes para así agregar un sabor un poco más tostado a la receta. Ya que bajó la temperatura un poco del aceite de donde tenían los chiles los regreso al fuego y le voy a agregar una taza de agua. Y voy a dejar que esto esté hirviendo por aproximadamente unos 3 minutos. Cuando esté listo va a quedar con esta consistencia y ahora voy a agregar los chiles junto con el líquido a la licuadora. Aquí mismo voy a agregar mis jitomates y mis ajos tratemados. Como puedes ver así los dejé y así es como me gustan para preparar esta salsa. Y antes de licuarlos voy a sazonar con un poco de sal y pimienta al gusto pero igual después podemos rectificar sazón. Debemos licuarlo muy bien ya que queremos conseguir una pasta espesa. No queremos trozos grandes ni de jitomate ni de ajo ni de chile. Necesitamos que todo esté bien molido. Así es como deberá lucir después de estar un buen rato en la licuadora. Ahora todo esto que molí en la licuadora lo voy a regresar a la cacerola solamente con un poco de aceite. Pero antes yo lo voy a colar porque no quiero que todas estas cascaras que quedaron del chile o del jitomate queden en la salsa. Esto porque luego suele ser un poco pesado y a mi señora le cayó un poquito mal. Entonces puedes elegir si lo quieres colado o sin colar. De las dos formas sabe muy bien. Y no olvides echarle un poco de agua a la licuadora para aprovechar todo el residuo que quedó en ella y que quede mucho mejor tu salsa. Todo esto lo que estoy retirando que es lo que no quiero que esté en la salsa pero como te dije tú se lo puedes dejar. Ahora debemos dejarlo a fuego bajo bien tapado por alrededor de unos 30 minutos. Este fue tiempo en mi caso ya que quiero que quede una salsa un poco espesa. Tú lo puedes dejar mucho menos tiempo si quieres una salsa un poco más líquida. A mí me gusta de esta forma ya que así me acostumbré a comerla cuando iba a los locales de Jalapa cuando pedía mis antojitos. Y no olvides taparlo bien ya que esta es una salsa que salpica mucho y seguramente va a ensuciar tu cocina. Mientras esta salsa se está preparando voy a acompañarla con unas gorditas pellizcadas no sé cómo las conozcas. Son estos antojitos donde al final cuando ya está preparada la tortilla se empieza a pellizcar el borde para colocar más ingredientes. Y en este caso no voy a agregarle manteca de cerdo en la base voy a hacerlas un poco más ligeras solamente le voy a agregar el frijol y las voy a acompañar con cebolla picada y un poco de queso fresco desboronado arriba. Y así es como me quedó la salsa con esta consistencia espesa como puedes ver. Es una muy buena salsa para acompañar ya sea antojitos como estos o para preparar carnes como ya hicimos antes en el canal como hicimos el lomo. Queda muy bien y la puedes acompañar para prácticamente todo lo que quieras ya sea res, ya sea pollo, ya sea cerdo. Es un buen acompañamiento, es muy típico de la región de jalapa. Esta es una salsa un poco pesada y picosa pero el sabor es único. Te recomiendo que la hagas y la pruebes con alguna de tus comidas favoritas. Esto fue todo por esta receta. Si tienes alguna duda o comentario déjala aquí abajo, la haré con todo gusto. Suscríbete, dale like y nos veremos después. Gracias.